Volvieron a colocarse las cadenas que les quitamos. Ya, ya, ya. José Fortídez Domínguez II. El presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó a las declaraciones de la periodista Denise Dresser tras la victoria de Claudia Sheinbaum como la primera presidenta de México. Durante su conferencia matutina del 5 de junio, el mandatario difundió el video donde la analista aseguró que el país estaba pasando por una regresión. López Obrador no dudó en quitar el video y aseguró que mientras sus detractores sigan pensando así, no van a poder conformar una verdadera oposición, la cual hace falta en el país. De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos, José Fortídez Domínguez fue una mujer de carácter fuerte y convicciones firmes, que sufrió ataques por sus ideales, por ser bella mujer y rebelde. Toda su vida fue una lucha constante sin importarle de los riesgos o el precio que tuviera que pagar, como lo mostró al enfrentar encierros el poder imperial y el presidencial. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.